tengo dos reseteadas la diaria es ir al gimnasio lo que no pudiera jugar fútbol al básquet que hacía antes siempre hacía eso como saltaba tanto me metía en el pivote pero era muy flaco me pegaba por dos lados hay que meterse abajo el aro y en fútbol medio Iber Ludenia iba de cuatro me gustaba jugar de nueve pero mis amigos me decían no, 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 no voy a estar de cuatro voy a ir al gimnasio entonces cuando puedo todos me dicen soy un fanático que es ahora Hulk no, es que voy porque me despeja me despeja soy el viejo hablador porque son todos chacos más jóvenes me tienen como el viejo hablador pero es que charlando con ellos hablar con gente que no es del rubro y hablar de cualquier cosa de cualquier macaco y a nivel semanal es igual después toda la semana el fin de semana es juntarme con mis amigos de fútbol y el asado y hablar de huevos perdidos y de vez en cuando sí tengo una cabana en la sierra y cada tanto a veces digo bueno cuando ya estoy muy loco me voy a la sierra a la cabaña que no tengo señal no tengo nada me llevo algún libro de cosas que me gustan leer que no son de la profesión y me pongo a leer libros solo como loco malo como loco malo l reactor que no existe ad workouts